No sé por qué quiera, pero está bien negativo. Ay, dije, mi caro, la gente va a reír. Tú p***. Yo abro a mí y sí se lo deje. ¡Mienta cómo se p***! ¡Se rompeó! ¡Se rompe a morir! Lo voy a grabar. Voy a hacer un momento. Lo voy a grabar. Mientras que no tengo la p***, me morí en un sb. Mañana voy para allá. Este...